Hace unos días escuchábamos unas curiosas declaraciones de Alvise Pérez, eurodiputado español, y muy relacionado con el mundo de la información y con captar información del Deep State, de las cloacas del Estado, que hablaba de que en Venezuela habría que pilotar, propiciar un sublevamento de las fuerzas armadas de manera guiada de la segunda línea de las fuerzas armadas, descabezando prácticamente al ejército de Nicolás Maduro y permitiendo que entonces toda la disidencia aflorase para permitir el cambio en Venezuela. Fue curiosa esta estrategia porque fue la primera vez que la escuchaba de Alvise Pérez, y fue la verdad que es algo que le estoy dando vueltas, y esto me ha permitido entender y especular el motivo por el cual tal vez ya casi Venezuela esté reuniendo, recaudando tanto dinero, esos 10 millones de dólares, y tal vez me haga entender el para qué sirve, para qué pueden servir esos 10 millones de dólares. Y puede que tenga que ver con las últimas declaraciones también de Erick Prince, así que quédate conmigo en este vídeo porque lo vamos a ver, es un vídeo cortito, vamos a analizar tanto la declaración de Alvise como la de Erick Prince, y después te diré cuál creo que va a ser la estrategia y que posiblemente no tenga que ver con una intervención bélica, más bien con un acto de corrupción por el que hay que soltar mucha pasta, mucha plata, se dice en Econosur. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ayer la plataforma Ya Casi Venezuela recaudó el primer millón de dólares, el primer millón de dólares de 10 millones que quiere recaudar, y Erick Prince lo celebró con estas declaraciones. Escucha el sonido de fondo, que es interesante, son disparos, alguien se está entrenando. Celebra el que han llegado al primer millón de dólares y dice, ahora es el momento en el que las instituciones también aporten, ¿no? ¿Y cómo pueden aportar las instituciones? Pues elevando la recompensa. Y desde luego, esto es lo que dice la plataforma Ya Casi Venezuela, parece ser que hay un trabajo que se está haciendo, creo, en el Senado de Estados Unidos. Vamos a ver, correcto, Rick Scott, que es senador de Estados Unidos para Florida, y Mark Rubio, que es también senador por Venezuela, que están tratando de, a través del Senado de Estados Unidos, elevar la cuantía a 100 millones de dólares para que haya una recompensa para quien capture a Nicolás Maduro. Y esto enlaza con lo que decía Alvise Pérez, que lo vamos a escuchar aquí hace unos días. A un hombre con un machete solo lo detiene otro hombre con un machete. A un tirador solo lo detiene una bala. Y a un dictador amparado por las armas solo lo detiene la amenaza de un arma mayor. Todas las instituciones mundiales han podido analizar, constatar y proclamar las pruebas de que Nicolás Maduro ha robado a todos los venezolanos las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Quienes lo han denunciado en aquel país han sido brutalmente reprimidos. Ya hay más de 25 muertos y hay más de 7.000 heridos, que se suman a los cientos de casos de tortura y casi 8 millones de exiliados venezolanos por todo el mundo, que es uno de los mayores exilios de la historia reciente. Esta represión es un crimen de lesa humanidad que se suma al cierre de medios y ahora también de redes sociales. Para liberar a Venezuela de esta dictadura no hacen falta más papeles. Es necesario neutralizar a los cargos militares que sostienen en la sombra a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Desde Salf, se acabó la fiesta, en el Parlamento Europeo declaramos una urgente necesidad la intervención estratégica militar que neutralice las fuerzas represivas del régimen y que promueva un levantamiento militar interno y controlado para restablecer el orden democrático que esta banda de tiranos le han quitado a los venezolanos. Solo así podremos poner fin a este ciclo de opresión y devolverle al pueblo venezolano su libertad, su futuro y su riqueza. Y así lo vamos a proclamar el próximo 28 de septiembre por las calles de todo el planeta. Bien. Fíjate, ¿no? Habla de eliminar, neutralizar a los altos mandos que son próximos a Maduro y luego pilotar prácticamente un levantamiento de los rangos más medios y bajos, ¿no? Que no están a favor de Maduro, ¿no? Entonces, es posible que ese dinero sirva para una operación militar simple y es básicamente eliminar, quitar del mapa a los cabecillas. Una intervención estratégica y de inteligencia, porque ya se saben quiénes son esas personas, posiblemente no sean más de unas 50-80 personas que de ser eliminadas y quitadas del mapa, esto ya permitiría el cambio en Venezuela, permitiría que desde abajo el ejército pudiese expresar realmente la voluntad del pueblo, ¿no? Pero esto se puede hacer a través de una intervención externa o se puede hacer a través de la corrupción. Es decir, un gobierno corrupto, tú puedes conseguir reunir a 4, 5, 10 personas que puedan crear un comando, que se hagan con personas afines a esa voluntad dentro de lo que son los rangos inferiores y que organicen de manera estratégica la captura de Maduro o hasta incluso el asesinato. Tan sencillo. Bajo la promesa de que si lo consiguen van a ganar mucho dinero, más dinero de lo que le puede dar Maduro, por supuesto, y bajo el amparo de que si realizan esa operación también tendrán un salvoconducto en la transición para no ser juzgados, ¿no? Por tanto, yo creo que los incentivos son elevados, ¿no? Y que, al margen de la captura que puede ser elevada, como para que alguien en el entorno directo de Maduro se lo piense, como para que la plataforma, ¿no? Ya casi Venezuela disponga de un dinero, es posible que este dinero sirva para que los mismos rangos cercanos a Nicolás Maduro que han tenido algún tipo de conversación con Eric Prince, con Blackwater, con incluso Corina Machado, con Iván Simonovis, inicen a planteárselo. Oye, ya casi Venezuela ha recaudado el dinero, el dinero está, y lo estamos viendo, es público, ¿no? Imagina que pueden haber pactado, básicamente, el reparto de 10 millones de dólares entre 10 personas, un millón de dólares por persona, ¿no? Más lo que es la recompensa por haber capturado, por tener capturada a Maduro, ¿no? Pues a lo mejor ese dinero, manifestado de manera tan pública a través de la plataforma ya casi Venezuela, sirva para eso. Y a lo mejor la función de la plataforma ya casi Venezuela sea esta, sea la de mostrar públicamente de que existe el dinero, el dinero está a disposición para que aquellas personas que simplemente necesitan el incentivo económico para traicionar a Maduro en un gobierno corrupto, al final todos van a la corrupción, todos son corrompibles, ¿no? Inicen a pensárselo y den la vuelta y decidan pasar al lado correcto de la historia. Esta es mi interpretación, esto es lo que opino con respecto a la posible función que tiene ya casi Venezuela, que más allá de ser un fraude, es una, digamos, publicación, por tanto, una rendición de cuentas públicas para hacer ver a aquellas personas que necesitan el input para actuar como células durmientes alrededor de Nicolás Maduro, se activen en el momento en el que vean que ese dinero está disponible y está para ellos, ¿no? Creo, en definitiva, que esta podría ser una lectura bastante verosímil, pero bastante real de lo que podría estar ocurriendo y cuál es la verdadera función de ya casi Venezuela más allá de servir de plataforma para financiar a Blackwater, porque creo que Blackwater ya dispone de ese dinero o podría recaudarlo de una manera sencilla. Yo creo que este dinero sirve más bien para corromper a algunas personas para que traicionen a Maduro. Pero bueno, me gustaría saber si esta lectura es razonable para ti, si opinas que podría ser así o no, y bueno, si el camino de la corrupción puede ser un camino válido para finalmente derrocar a Nicolás Maduro. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!